El ex diplomático Mauricio Díaz afirma que el presidente Daniel Ortega nuevamente perdió la oportunidad de asumir el rol de líder frente a una crisis tan grave del COVID-19 al aparecer después de 31 días de ausencia y sin presentar un plan de emergencia. En vez de proponer cuestiones específicas para enfrentar la pandemia en Nicaragua se dedicó a especular sobre el tema internacional, sobre Naciones Unidas parecía más bien que estaba preocupado por refundar Naciones Unidas cuando lo que debería de preocuparle a él y a los nicaragüenses es cómo refundar el Estado de Nicaragua y cómo reconstruir una república democrática. Habló de todo menos de sus compromisos, menos de las deudas que tiene pendiente con la sociedad nicaragüense ahora que nos aproximamos al segundo aniversario de los sucesos de abril y sigo creyendo que desperdició la oportunidad de hablar de temas eventualmente útiles para poder enfrentar este grave problema que nos va a afectar a todos sin excepción. Si hablamos de armamentismo, él compró tanques de guerra soviéticos y no sabemos para qué. Si hablamos de armamentismo, él ha aumentado el número de efectivos de la Policía Nacional hasta una cifra próxima a los 20.000 efectivos. Díaz afirma que el presidente Ortega habló de cambios, pero el primero en cambiar es él. Que le demuestre al pueblo nicaragüense que realmente él quiere ser un hombre de buenos objetivos y que efectivamente también le enseñe a Nicaragua cómo actúa un líder frente a un problema como el que vamos a enfrentar que todavía no nos ha golpeado. Manejó cifras falsas, siguen mintiendo con el tema de que el coronavirus no va a afectar al pueblo nicaragüense, no están actuando con responsabilidad, siguen lanzando a los nicaragüenses a que se contaminen, pareciera más bien una política de Estado. En resumen, creo que elevó al cinismo a el rango de política oficial del Estado de Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.